El coliseo de Tejo Pastor Amaya Esteves se vistió de gala durante los días sábado y domingo para albergar el Campeonato Departamental Interclubes Clasificatorio del Campeonato Nacional, cual se estará realizando en la ciudad de Ibagueto, Lima a finales de este mes. Realmente Ocaña siempre se luce con esto, que nos encanta venir aquí a Ocaña, a todos los directivos, los jugadores de Tejo de Cúcuta, y por eso estamos acá, le dimos la oportunidad, ese Campeonato Departamental Interclubes de Cúcuta no salía, ya lo estamos sacando a las regiones y el escenario en óptimas condiciones. Vale la pena, porque si no hacemos este selectivo, quedaría el Norte de Santander por fuera de los Juegos Nacionales, entonces vale la pena organizar esta clase de eventos y que Ocaña siga siendo la victima del Tejo en el Norte de Santander y quizás en Colombia. Nueve equipos de diferentes regiones de Norte de Santander fueron los que estuvieron luchando por los dos cupos al nacional. El evento muy bien, hay buena administración, por parte de la liga también están dirigiendo muy bien los jueces y el clima, fabuloso para estar en esta ciudad. ¿Cómo les ha ido también en los partidos? ¿Contra quién se han enfrentado? ¿Qué resultado? A Dios gracias, hemos ganado cuatro y hemos perdido uno. Vamos ahí, como habéis dicho, metidos en la pelea. Bueno, listo, a cumplir el objetivo, ¿no? A clasificar. Ah, sí, no, la idea es llegar a los primeros lugares. En representación de Ocaña estuvieron participando cuatro equipos. Ocaña está participando con cuatro equipos y tenemos la suerte de que dos de los opcionados van invictos. Bueno, listo, ¿y el propósito? ¿Cuáles son los objetivos trazados? Bueno, el objetivo es poder llegar a superar el rendimiento y que alguno de los equipos que estamos participando acá de la plaza llegue a quedar campeón, que esa es la idea, para demostrar que aquí en Ocaña hay tejo. Concluido el evento, el cuadro de honor quedó de la siguiente manera. Campeón, equipo La Cuesta de Ocaña. Subcampeón, selección Norte, sub-25. Tercer lugar, Club Real Tibú. Cuarto puesto, Club Pastor Amaya de Ocaña. Campeón en mechas, Jairo Navarro, Club Pastor Amaya de Ocaña. Campeón, emocionadas, Eider Sánchez, del equipo La Cuesta-Ocaña.